Habitantes, atención, 15 han nominado, todos han entrado al confesionario y voy a dar a conocer el resultado que ustedes decidieron. Bronca, esta noche, tú sí estás nominada. Roby, esta noche, esta noche tú sí estás nominado. Divaza, esta noche tú, tú sí estás nominado. Ariadna, esta noche, esta noche tú sí estás nominada. ¿Por quién esta noche? ¿Por quién esta noche? Está nominado. Es. Adiós, popo. Eres tú. Bebesita. Bebesita.